Juan Cruz Cándido es diputado frentista y está a cargo de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Gracias por tu tiempo, Juan. Gracias a vos, Antonio. A fuerza de ser honesto, te vi en una entrevista ayer y vi que manejabas una cantidad de números relacionados a delitos, cantidad de policías, cantidad de móviles, lo que se está gastando en seguridad en la provincia de Santa Fe, y fue lo que me motivó a llamarte para que la agencia de noticias DER nos dieras esta información que tenés. Sí, en realidad, Antonio, la verdad es que estamos todos muy preocupados por lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe. No es un fenómeno nuevo el de la inseguridad y el de la violencia, decirlo así sería de nuestra parte una deshonestidad intelectual, pero sí tenemos que decir que estamos en las estadísticas de hechos de homicidios dolosos más altas de los últimos tres o cuatro años. Algunos números, 71 homicidios dolosos en la ciudad de Santa Fe, 152 en Rosario y unos 200... 71 en Santa Fe, 152 en Rosario. En Rosario y en total en la provincia 279, son los números más altos desde el 2016 en algunos casos y otros desde el 2017 en toda la provincia, porque no solamente creció Rosario y Santa Fe, sino también creció el delito en los departamentos del interior de nuestra provincia, el delito medido en homicidios dolosos, con la situación llamativa de que ha ocurrido este crecimiento en el marco de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que llevaron a un montón de gente a estar confinada en sus homicidios. Y a pesar de ello, los números de homicidios no han bajado. Cuando arrancó la cuarentena tuvimos un descenso. Veníamos en una estadística de 12 en una semana a tener uno en una semana, ni bien arrancó la cuarentena. Si uno pudiera mostrar el gráfico, ve cómo cae abruptamente en la semana a partir del 21 de marzo. Pero luego, cuando comenzaron las medidas de aislamiento a relajarse, comenzó a haber devuelto una escalada y estamos nuevamente en los números que teníamos antes de que comience la pandemia. Permíteme hacer un corte ahí, porque cuando asumió el ministro Zain, que bruscamente descabezó a todos los jefes de las 19 unidades regionales, ascendió a dos o tres personas, Augusto y Piacere, sacó también de la escala jerárquica a una cantidad de policías. Yo, la verdad, me sentí molesto porque Zain ni fue votado. Y sin embargo, los policías, seguramente había algunos que hacía 30 años que estaban remando para poder llegar a esa escala superior. Habría buenos y habría malos, pero confundir la paja del tribo a mí realmente me molestó. Pero bueno, nuevo ministro. Después, bueno, descabezó hace poco al último jefe de policía, Sarnaglia, que aparece en una lista, en un pende de un empresario dedicado al juego clandestino. Es como que la nueva gestión de Omar Perotti, me parece que no le dio al agujero, le pegó al lugar donde le tenía que pegar con el tema de seguridad. Me parece a mí, diputado, usted sabe más que yo porque es presidente de una comisión. Antonio, yo lo que veo, lo que vemos todos, y creo que la sociedad comparte el análisis. Llevamos ya cerca de 10 meses de gobierno. Llevamos ya 14 meses desde que el gobernador fue electo en su cargo. Y la verdad es que lo que no vemos todavía es que haya tenido preparado un programa de seguridad. Si vos recordás la publicidad del gobernador, más allá del eslogan de Ahora la Paz y el Orden. Hay que orden, ahora la paz y el orden. El gobernador fue jefe de policía y 19 jefes departamentales. Y hoy lo que se está hablando de que podría llegar a ser el proyecto de seguridad que van a remitir en algún momento a las cámaras, habla totalmente diferente de eso, sino de una nueva estructuración policial que no coincide con los nodos. Es más parecido a lo que teníamos que a lo que Perotti anunció en la campaña. Que no funcionó tampoco los nodos. Ya queremos volver a lo que se probó y no funcionó. Sí, eso lo tendrá que resolver. Yo te digo, yo creo, vos decís muy bien, el ministro no fue votado en su cargo. Por alguien del que tiene que responder por la situación es el propio gobernador. Nosotros creemos que aquí, por ejemplo, aquí se ha venido hablando durante un tiempo largo de un conflicto entre el ministro y el jefe de policía y no se sabía quién mandaba o quién daba las órdenes o quién no las daba. En este caso, como siempre, es el gobernador el que tiene que asumir la responsabilidad del cargo para el cual fue electo. Nosotros lo que le estamos pidiendo es así como nosotros también tenemos responsabilidades porque también fuimos electos como legisladores, le pedimos al gobernador que convoque a la Junta Provincial de Seguridad para poder sentarnos en una mesa a planificar en conjunto ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, gobernador con sus ministros y el jefe de la policía, los legisladores, los jueces, los fiscales y el procurador para que terminemos con este juego del gran bonete de la seguridad pública de casi ya nueve, diez meses en Santa Fe que no tenemos clarificado cuál es el programa de gobierno. Obviamente puede haber retrocesos, puede haber avances, puede haber acertes, puede haber errores. Lo que no puede haber es la ausencia de programas que es lo que estamos viviendo ahora. Te escuché ayer y medio como para cerrar esta historia también que hay falta de personal, falta de móviles, que hay falta de mantenimiento de móviles, no entiendo. Antonio, el jefe de policía saliente, Sarnag, le reconoció en un medio de la ciudad de Rosario que cuando él asumió tenía en Rosario 160 patrulleros activos por turno y que ahora la dejaba con 40, 50 patrulleros. ¿Y dónde? ¿Más de 100 patrulleros dónde fueron a parar? Hay un cuarto, estamos funcionando hoy en casi toda la provincia con un cuarto de la operatividad policial que teníamos. Lo que no hubo en todo este tiempo fue un plan de contingencia. O sea, Antonio, vos si tenés una empresa de taxis o de remises, autos que funcionan a las 24 horas del día, ¿no tenés previsto cómo hacés para mantener el motor, para mantener las cubiertas, para proveer los de combustible? Lo tenés que tener previsto. Esa previsión, si no la hace la policía, la tiene que hacer el Poder Ejecutivo controlando que la policía la haga. Nuestras unidades regionales han pasado días, todos los meses pasan días enteros sin recibir el combustible suficiente que se acredita a través del sistema de avisa flota. No hay una planificación respecto a control de los móviles, respecto a control del recorrido, pero uno le pregunta a las autoridades y en su momento dijeron que no era su función, que no iban a estar de manera despectiva controlando, dijeron con una pantallita, cuántos móviles hay en la calle. Y la verdad es que una parte de la prevención de seguridad pública se da por controlar cuántos móviles hay en la calle cuidando de la vida y los bienes de los trabajadores. Hoy, en este momento, estamos planteando una estupidez, Cacu, perdón, diputado, porque cualquier empresa con GPS y un mapa puede ver a través de una pantalla cuántos móviles están, dónde están, dónde se mueven, qué recorrido hicieron, si están en la cuadrícula que les corresponde, si se fueran a pescar, con muy poquita plata, pero muy poquita plata, se pueden tener todos los móviles controlados. Nuestra provincia tiene con qué hacerlo, porque se venía haciendo, inclusive, todos los móviles negros que se fueron agregando durante la gestión anterior, a todos los móviles se les incorporó, inclusive, vigía, para poder detectar problemas a tiempo en el funcionamiento de los móviles. Lo que en su momento se planteó desde las máximas autoridades fue que no era su función hacerse cargo de ese control, sino que lo tenía que hacer en sí la propia policía. Y cuando hablamos de control político de la policía, no solamente hablamos de perseguir a los que delinquen, sino también de controlar que la policía cumpla sus funciones y de que estén todos los elementos en condiciones para que los policías que tengan voluntad, ganas y decisión de cumplir con su vocación tengan la manera de hacerlo. Le hago la última pregunta y tal vez no sea objetiva, ¿no? Pero por todo lo que me dice y lo que uno conoce, siempre yo había preguntado sobre el tema policial, bueno, tiene la sensación de que no hay una respuesta importante, directa, entre la policía y el ministerio. Como que no le dan pelota para decirlo pronto y bien. Eso lo tendrá que, en su momento, manifestar o resolver el propio Poder Ejecutivo. Lo único que yo tengo entendido sobre ese tema, y lo sabemos todos, es lo que dijo el último jefe de policía, que había estado tres meses sin hablarse con el ministro. Eso pinta, la verdad, mejor que nadie la situación. Gracias por su tiempo, diputado. Gracias a vos. Chau, chau.